Su nombre, Jim Avignon, hace honor a la ciudad del sur de Francia donde una vez llegó a la quiebra y empezó a ganarse la vida con la pintura. El berlinés produce sin mucho esfuerzo unas 100 pinturas de gran formato a la semana. La rapidez es el motivo central de su pintura. Hola, bienvenidos a mi estudio. Jim Avignon vende barato, algo que contraría a renombrados galeristas porque no entienden su actitud. Este artista quiere infringir las reglas del mercado del arte y es uno de los representantes más importantes del ship art. Aquí he dibujado a una persona. Vemos salir de su cabeza sus motivaciones e intenciones. Después lo pinto todo con colores. Bien, el primer boceto está listo. Las llamativas y supuestamente felices pinturas de este artista contienen una aguda crítica social. Siempre trabajo con acrílicos porque se disuelven en agua y se secan muy rápido. En general soy conocido por trabajar con colores primarios como el rojo, el amarillo y el azul. Casi siempre suelo empezar con uno de estos colores para definir el tono del fondo. Pero a veces cambio el tono posteriormente, si veo que hay un color que sobra y tengo que repintarlo. Utilizo los colores de forma muy peculiar y económica. Siempre pinto cada espacio de la superficie, incluso cuando perjudico la composición. En este sentido, la decisión primera consiste en encontrar un color con el que se pueda trabajar bien, que funcione como base. Aunque también pueda suceder que tenga que repintarlo. Pinto en el suelo porque suelo diluir mucho mis colores para que tengan una buena luminosidad. Si pintara en la pared, no pararían de gotear. Acostumbro a trabajar con colores primarios y los mezclo sobre la tela o el papel. Sí, exacto. Nunca pinto sobre cuadros montados en un bastidor. El motivo es que así puedo doblar 30 piezas y llevármelas en una maleta a una exposición. Para un tamaño diferente, tendría que contratar a una empresa de transporte. Después de haber llenado de color toda la superficie, llega una fase en la que repaso las líneas, enfatizo el espesor del trazo y a algunas las dejo sin repasar, de forma que transparente la línea ya pintada. En otras zonas vuelvo a pintar las sombras. De esta forma intento darle más fuerza y carácter a la imagen. Creo que soy un dibujante fuerte. La parte dibujada es la que define la construcción y la interacción de las líneas. Es un elemento esencial para la composición de la pintura. Pinto profesionalmente desde hace 25 años y siempre me critican porque en todo este tiempo casi no he cambiado mi estilo. Me veo a mí mismo como un narrador de historias. No soy el tipo de artista que piensa que debería cambiar su estilo. Para mí, lo importante es el contenido y siempre estoy trabajando en eso. Pero creo que el lenguaje visual es perfecto tal y como es y no lo cambiaré. Con esta pintura estoy bastante satisfecho teniendo en cuenta el poco tiempo que tenía para terminarla. La expresión facial del personaje se acerca mucho a lo que me había imaginado y la composición del color está bastante bien. Pero la opinión definitiva solo puedo darla al cabo de algunos meses.